¿Qué es la hipertensión? Para que todos nuestros órganos funcionen necesitamos asegurar que les llegue todo el tiempo sangre llena de nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto el cuerpo tiene un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces en nuestras vidas. El corazón se llena de sangre entre latidos jalando toda la sangre en las venas para después latir y expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. Y debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada, entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión. Este exceso de presión daña las paredes de las arterias causando que se tapen o que se rompan, generando que en fases avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar. Podemos dividir nuestra presión arterial en dos componentes. El primero es la presión máxima que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. Esta se conoce como presión arterial sistólica. Además tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiente. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión adecuada sería menos de 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Cuando tenemos de 121 a 139 de sistólica o de 81 a 89 de diastólica tenemos prehipertensión. De 140 a 159 o de 90 a 99 tenemos hipertensión estadio 1 y 160 o más de 60 o más de sistólica y 100 o más de diastólica es hipertensión severa. Mientras la presión esté más alta o dure alta más tiempo, mayor será el daño a los órganos. Los principales órganos afectados por la hipertensión son el riñón, causando insuficiencia renal, los ojos, causando ceguera, los vasos de las extremidades, causando dolor crónico y debilidad y pueden impedir que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro, causando infartos que en ocasiones pueden ser fatales. Las principales causas de esta enfermedad son el sobrepeso y la obesidad, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, comer sal en exceso, la falta de ejercicio y la edad que tenemos. Como no podemos sentir la presión arterial pueden pasar años sin que tengamos ningún síntoma. Podemos tener una presión peligrosa y no sentir dolor de cabeza, ni mareos, ni alteraciones en los ojos ni nada, por lo que es muy importante revisarse al menos cada seis meses aunque no tengamos ningún síntoma. Esta revisión consiste en tomarse la presión arterial con un profesional de la salud, o si no contamos con uno, hay aparatos digitales con los que es sencillo tomarse la presión. Lo más importante para controlar nuestra presión arterial o impedir que se desarrolle hipertensión, es tener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol a menos de 30 ml al día, evitar completamente el tabaco, comer menos de 2.4 gramos de sodio y hacer al menos 30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana. Es igualmente importante seguir las indicaciones de tu médico y tomar los medicamentos en el caso requerido, tal como te lo indica, y cuidar otros factores que pueden acelerar el daño causado por la hipertensión, como el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades que dañan a los vasos ángulos. Siguiendo estas recomendaciones, tus arterias y tu corazón te lo agradecerán y me irán felices por muchos, muchos años. Este video fue hecho por Sinapsis EMP con el equipo de animación de Play Producciones, gracias al valioso apoyo de nuestros miembros de Patreon. Si quieres ayudarnos a crear cada vez más y mejor contenido, puedes apoyarnos también en esta plataforma. Ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.